Hoy se evidencia la incoherencia de la alcaldesa que reconoce expresamente su fracaso en la lucha contra los desahucios porque ella misma anunció el 20 de junio que nadie iba a ser desahuciado en la ciudad de Castellón y sin embargo hoy asegura lo contrario diciendo que el ayuntamiento no tiene competencias para terminar con esta lacra social. Por tanto, aseguramos que engañó a los castellonenses porque dudamos que no lo supiera.